Las campanas suenan tristes como muestra de dolor ¿Por qué ha muerto una persona sin creer en el Señor? Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay Solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos Y la desesperación Mas cuando muera yo, no deben llorar Porque viviendo estoy en Cristo el Señor Será un leve dormir y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria Coronado de victoria Cristo me recibirá Para aquel que está en Cristo El morir ganancia es Pues pasó de muerte a vida No hay nada que perder Su esperanza está puesta En la gran resurrección Cuando el Cristo victorioso Le traslade al cielo A vivir en su mansión Mas cuando muera yo, no deben llorar Porque viviendo estoy en Cristo el Señor Será un leve dormir y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria Coronado de victoria Cristo me recibirá Gran Hedera No hay nada que perder No hay nada que perder En el lugar de mil No hay nada que perder No hay nada que perder Gracias.